Desde la gerencia del centro estamos trabajando no sólo por la reactivación y recuperación económica de nuestro centro, sino por la apropiación y el reconocimiento de este como el principal sector patrimonial de nuestra ciudad. Por eso queremos invitarlos a los recorridos temáticos que estamos realizando, no sólo para turistas, sino también para los habitantes de Medellín, para que recorramos y disfrutemos nuestro centro de otras maneras. Hemos realizado ya seis recorridos y queremos invitarlos a los dos últimos que vamos a tener este año, que se van a realizar el 9 y el 15 de diciembre. Estos recorridos, aprovechando los alumbrados de la avenida La Playa, van a salir desde el Teatro Pablo Tobón, recorriendo todo el eje de la avenida The Grave, llegando a la Plaza de Botero, donde tenemos el homenaje al maestro Botero y a los 20 años de la Plaza Botero, y luego terminará en el Parque de las Luces para que disfrutemos del alumbrado navideño. Están muy invitados para que sigamos recorriendo juntos nuestro centro consentido.